En este plan socialista de la nación, el número uno, que estamos cerrando ese ciclo en este 2013, para abrir el otro ciclo, ¿verdad? Y el segundo plan socialista de la nación hasta el 2019, Proyecto Nacional Simón Bolívar. Aquí se plantean, fueron planteados desde entonces, hemos venido trabajando sobre siete directrices estratégicas. La segunda, la primera, la nueva ética socialista. La segunda es donde encaja perfectamente todo este esfuerzo por la salud del pueblo venezolano. La suprema felicidad social. Tomada esta frase de Bolívar, cuando hablaba de la mayor suma de felicidad posible. La suprema felicidad social. Vienen haciendo un nuevo proyecto, una nueva constitución, una nueva historia, un nuevo sistema público nacional de salud. Que bueno, y decir nuevo es subrayarlo, porque aquí prácticamente habían desmantelado, habían desmantelado. Lo mismo pasa en la educación. Eso ya no era un sistema. Un sistema tiene que ser un conjunto de elementos, como sabemos, articulados entre ellos y con vida propia. Aquí habían, bueno, eso, descuadernado, desarticulado lo que había de salud.